Hola que tal, espero que estén bastante, pero bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal En esta ocasión contamos con los Huawei FreeBots Studio Con lo cual si estás pensando en comprarte unos audífonos de este estilo Checa este video porque podría ser esta tu opción Así que a continuación te los presento Muy bien, lo primero es el siempre confiable unboxing Ya quitando el plástico protector ya nos permite abrir la caja Que la hace un poco de emoción, pero aquí lo tenemos Con lo cual puedes darte cuenta que viene en un estuche Lo cual lo hace bastante premium, por cierto se ve muy bien fabricado este estuche Prácticamente algo más en la caja tenemos esta cuestión En este caso solamente es guía de usuario Que tenemos aquí el logo de la marca Huawei Que es como brilloso, reflejante Se abre de las de acá como libro Y ya tenemos una almohadilla para los olores me parece Y tendríamos todavía esta situación Donde tenemos este compartimento Vamos a hacerlo aquí para que se vea mejor Este de aquí, con lo cual podemos taparlo Y al destaparlo tendríamos el cable de carga Simplemente para almacenar E incluso si no quieres tenerlo aquí Podrías colocar aquí otras cuestiones Y queda bastante, bastante bien Dentro de este pequeño compartimento Con lo cual, y ahora si Sacando los Huawei FreeBots Son estos de acá Se sienten con un buen tamaño Y de buena construcción de calidad Me imagino que debe ser aluminio El material de construcción que tienen Puedes darte cuenta que son articulados Para que se adapten muy bien a tu cabeza Se puede ampliar de este lado máximo Por si tienes una cabeza un poquito más grande O más pequeña Totalmente adaptable a la fisionomía de tu cuerpo Tenemos indicado que este es el izquierdo Y este es el derecho Las gomas muy suaves Que seguramente serán muy cómodas ya usándolas Acá tenemos unas cuantas cuestiones En cada casco En este caso, por ejemplo Contamos con un botón Para sincronizar mediante Bluetooth Botón de encendido y apagado Y de este lado Contamos con un micrófono Al parecer de este lado Déjame enfocar muy bien Y tenemos también el puerto USB Para la carga de estos dispositivos Y en este caso Este pequeño botón de ahí Sería para la cancelación de ruido Con lo cual Ya tiene mucha fama Y por cierto Muy buena Huawei En sus audífonos De tener una cancelación de ruido Bastante efectiva Básicamente así es como se miran Puedes darte cuenta No son grandes No son toscos Lo cual está bastante bien Y ahorita no tengo nada puesto Y ya hay una cancelación de ruido Bastante importante Que seguramente no escucho ruidos leves Con lo cual Desde este principio Ya tenemos Una inmersión Muy interesante A la hora de escuchar audio De hecho No sé si estoy hablando Un poco más fuerte De lo normal Pero en serio No se escucha mucho Así que sabes Que pasa este efecto Que hablas más fuerte De lo que debes Cuando tienes audífonos Pero así es como se miran Siento que están Bastante bien En cuanto a estética No son grandes Son muy ¿Cómo decirlo? Son muy estéticos Muy estilizados Creo yo El casco No es muy grande Tiene la forma No de un círculo Ahí quizá Que te pueda molestar Sino que Es un poquito Como un elipse Un elemento Aquí alargado Así que Poco más Comentar en cuanto A la ergonomía Al menos Me gusta bastante En esta ocasión Tenemos ya aquí El Huawei Freeboot Estudio conectados Con lo cual Simplemente puedes hacer Llamadas Audio de medios Así que Vamos a hacer las pruebas Y te digo Qué tal se escucha Listo Aquí ya están conectados Incluso Una vez que ya Se encendieron Todavía Bueno Se activa obviamente La cancelación de ruido Que déjame Sentir Dónde está Para ver si es fácil Localizarlo Este es el de la Cancelación de ruido Y ahí escucho Bueno Escucho Interesante Escucha mi voz No sé si pueda Bueno No sé No sé cómo Mostrárselos No sé si con el micrófono Se escucha Pero Te amplifica Lo que tú estás diciendo Entonces Tú activas O apagas Este botón Ok Ya entendí Digamos que Tenemos tres funciones La primera Aquí Como que se activa Un micrófono Del audífono Y me deja Escuchar a mí Mucho más Del exterior Incluso hasta Mi respiración Ruidos De externo Los escucho Bastante Bastante más fuertes De lo normal Pero sin llegar a molestar Se escucha bastante Bastante interesante Lo aprieto otra vez Ahí se desactiva La cancelación Y está en estado normal La activo Nuevamente Y aquí ya Si se activa La cancelación De ruido Totalmente Con lo cual Se siente Está bastante Bastante buena La experiencia Con lo cual Recuerda Tenemos tres tipos De configuración Para amplificar El sonido Del medio ambiente Incluso tu propia voz Para desactivar La cancelación De ruido Y activar La cancelación De ruido Que es La experiencia Creo yo Más inmersiva Que tiene Este equipo Así que Vamos Ahora sí A poner Una buena música Para la prueba Y te voy comentando En vivo Cómo es mi experiencia Incluso al hablar Se escucha bastante Curioso mi voz Una buena música No sé cuál me recomiendas Déjame aquí debajo En los comentarios Para otras pruebas Tu música favorita Para probar audífonos Yo lamentablemente Mi gusto culposo Es el reggaetón O música urbana Quizá Que es el término Mejor Así que Vamos a poner Una muy alocada Espero no se escuche Vamos a subirle Lo que sí Es que no tiene Botones de volumen Así que Ese estudo de volumen No sé Qué tanto Me escuches tú Seguramente Muy fuerte Pero La experiencia Está bastante Bastante buena Tanto los graves Los agudos Ese Se escucha muy bien Y créeme Que si tú me llegas A hablar Ahorita Si alguien me llega A hablar No voy a escuchar Nada Con esfuerzos Escucho mi propia voz Pero es un sonido Que no te molesta Debido a este Sistema No es algo molesto Sino es una experiencia La verdad Muy buena Vamos a cambiar de música Una más Más potente todavía Con muchos graves Al menos mi canción favorita De electrónica Actualmente es Sam Zara Sobre todo De la mitad para adelante Así que vamos a adelantar Incluso la canción Wow Se escucha incluso No sé si llegas A notar la experiencia No sé que tan bien escuchaste esto Pero Incluso Hasta Están vibrando un poco Con lo cual Sin duda Es una Grandísima opción Estos audífonos Para escuchar música Pero Obviamente Úsalos con responsabilidad Y no los uses Cuando requieras Tu Sentido Del oído Porque En verdad Que lo satura Cañón Vamos Aprovechando aquí la música A cambiar de modos Aquí se escucha El ambiente Ah ok Lo interesante De este modo Cuando escuchas música Es que Tienes una buena experiencia Y además Escuchas El exterior Incluso tu voz Más potenciada Como si hablaras A través Obviamente Del micrófono Y se escucha La voz así Desactivamos Ahí la cancelación De ruido Y Tenemos una experiencia Normal Y un poquito Más acá Noise Cancelling Y pues La mejor experiencia Para escuchar música Sin duda Es Obviamente Con la cancelación De ruido Activa Es una Experiencia muy buena Ahí viene la mejor parte Así que Créeme que Esta expresión Es muy real Y Si estás pensando En comprarte Unos audífonos De este tipo Déjame pausarle Porque si no Aquí me quedo Disfrutando la música Listo Ahí está Si estás pensando En comprarte Unos audífonos Honestamente En serio Honestamente Te recomiendo Estos Huawei Freeboots Studio Es una experiencia Muy buena Para Que tengas Una experiencia Inmersiva Y por ejemplo Estás en el gimnasio Necesitas motivación Te los pones Sales a correr Te los pones Tu música favorita Incluso cuando No quieras escuchar música Pero Quieras suprimir un poquito El sonido Exterior Una muy buena opción Seguiremos Explorando Estos Huawei Freeboots Studio Porque seguramente Hay detalles Que aún no he Conocido A simple vista Pero al menos Mi primera impresión Créeme Que está Bastante buena Así que Desde este momento Incluso sin antes Probar todavía más tiempo Esos audífonos Se los puedo Recomendar Digamos que Amor a primera vista La verdad Honestamente Así que Creo yo Es todo por este video En verdad Espero que Te haya gustado Y si estás pensando Te reiteran Esas fiestas Navideñas Incluso un regalo Unos audífonos De alguien que tú sepas Que le gusta Toma en cuenta Estos Huawei Freeboots Studio Link de compra Para que cheques Para que cheques Detalles del precio Totalmente actualizado Porque luego Hay promociones Las cosas cambian Y sin falla El link Aquí debajo En la descripción Por si estás viendo Este video Un poquito más adelante Sepas El precio Totalmente actualizado Así que Creo que Esto ha sido todo Por este video Espero que Te haya gustado Si fue así No dudes en darle Un buen like Me ayudaría bastante Muy motivador Tus comentarios Que he leído últimamente Y si eres nuevo En el canal Te invito a suscribirte Si es que aún No lo has hecho Y no me queda Otra cosa Que desearte Un excelente día Y cuídate mucho Porque muy pronto Nos vemos En un próximo video Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!